Yeaaaah No, también me molestias creícen que no es su hijo, sabes? Así que es muy trof Voy a hacer tipo Mario, tío, es buenísimo Regatarte lo puedo hacer por de todo que no es que no vaya a hacer en mi, pero... Yo ahora no es de Valer Si, 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 si... Que sale la negra como si fuera la princesa Pils Que no, no, no Y esto, un Toad Ay, a mierda, fuck Uy, no, cuando pierdas mal, eh Ya sabes jugar contra mi, tío, es asqueroso Contra mi, he perdido porque no sé jugar contra tíos, no soy gay ¿Qué? ¿Pero si te has ganado? Si te gana la última solo ¿Las otras dos no te has ganado? Que cabrón Que cabrón Que cabrón ¿Te has visto una serie que se ha mágica a un juego? No Pues mira, es muy buena A ver, comentitelo, no vayas por partes Es una otra cosa bonita Es verdad, el martes ha sido otro torneo online de guitargiros uno tío Es que los ganan fácilmente Ah, Dash corre Si, si, de verdad, de verdad ¿No está el niño de ese bricke que se hace? No, ese no, ese es pro Ese es pro Ese está loco This is madness Mierda Solo he hecho el 99% Que asco me doy Me voy a cortar las velas Tú no subes No, no, para, para, para Ayer la salía Te recuerdo que estamos grabando ahí Si, da igual Hay tiempo ¿Faltan 9 minutos? Esta es la segunda, me parece Después lo eliminamos, no vamos por otra o algo El tallo está todo sobrado, que nunca quedó la vida y dice que te va a ganar, eh Te va Voy a cobrarme, esta agua con las helades Es maine esa agua, ten cuidado Voy a llamar la marca más rara una que compres Condis Es agua mineral natural Nooo Es agua del condis ¿No sabes que coño es el condis o qué? Seguramente no Pero se llama aigua mineral natural ¿El condis? ¿Cuál es esa? No, esa es la marca, el hambullo Bueno, es bien, pero es la hambre, eh Ahí va a mirar a entrar Con sus residuos secs ¿Habes una leche en la lava? Oh, bicarbonate No, no jodas Oh no ¿Sabíais que el agua es el único alimento que me tiene? Eh, eh, ¿sabíais? Bien, inútil Sabíais que el agua es el único alimento Eh, la única cosa para beber barra comer Si